En la buenísima fila Norberto Campos se fue a dar la vuelvecita y se la pasó muy bien, eh, por lo que veo. Nos trae una excelente recomendación, Carlita, porque ya es fin de semana, aquí lo estamos comentando. Hay que hacer algo, hay que aprovechar, pues, los espacios que tenemos también aquí en la Ciudad de México. Y Norberto, efectivamente, se fue a Ilcanto a prepararnos esta nota, pues, de un lugar que, la verdad, puede ser bastante entretenido para irse con los amigos este sábado, este viernes, a pasárnosla bien, a echarnos un palomazo si nos gusta cantar. Y si no nos sale también, no importa, vamos a hacer el intento a ver qué tal nos sale. El chiste es divertirnos. Vámonos para allá a ver lo que nos preparó Norberto. Hace 15 años nació un concepto donde noche a noche se reúnen actores, cantantes, políticos, conductores, empresarios, periodistas, pasando desde un Luis Miguel hasta un Joaquín López Dóriga. Este lugar se llama Ilcanto. Nace esto de una emoción y de una ilusión y de la música. Te acuerdas, Thelma, en casa de mis papás, cantando, yo componiendo canciones para mis papás y pensando siempre que todos tenemos esa emoción de subir un escenario que tuviera algo de profesional y que pudiéramos expresarnos de alguna manera. De ahí nace. Empezamos de cero, o sea, con nuestras amistades. Tuvimos a lo mejor tres o cuatro meses que había poquita gente y de repente se empezó a hacer de boca en boca. Nunca dimos un anuncio en un periódico, nunca nos anunciamos en ninguna revista. Entonces ese concepto se armó muy bonito. Pero no solo van los famosos a cantar, de ahí han nacido grandes figuras. Estuvo aquí Víctor García de la Academia. Trabajó con nosotros sobre seis, siete años. De aquí se fue a la Academia. Estuvo Kika Edgar, Efraín Berri, que ya grabó disco. Marcelo Córdoba, que también estuvo con nosotros cuando recién llegó a México de Argentina. Un niño encantador. Las dueñas Telma y Nelly Ruz han hecho de la esquina de Campos Elicios y Eugenio Zú en Polanco un lugar diferente que cuida hasta el más mínimo detalle. Vino un diseñador de Miami, Jorge Cativa, y él nos hizo favor de darnos las ideas. Se hizo aquí en México con gente de México, pero él nos vino a traer todas las ideas. Él le hizo el departamento de Luis Miguel y él fue el que nos puso las columnas de acero todo en rojo. Periodistas, empresarios políticos, actores, cantantes han subido al escenario de Il Canto a interpretar sus canciones favoritas. Nos ha llegado, la verdad, cuando estuvo aquí Emilia Azcárraga, ha estado aquí tres, cuatro veces, nos dio muchísimo gusto verlo. La primera vez llegó por casualidad porque estaba Pepillo Origel y estaban en el pie de Cuchón y se les había atrasado un vuelo. Y vino por primera vez aquí hace tiempo y se quedó fascinado del lugar y nos felicitó mucho. Telma, Enel y Ruz recuerdan una historia triste de uno de sus clientes consentidos. Dos días antes, su avioneta cayó un martes, si no mal me acuerdo, 4 de noviembre, y él estuvo aquí el sábado anterior. Y que la anécdota, nos contaron después sus amigos cuando nos fuimos en la misa y en todo, que Arcadio y él crecieron juntos. Y él siempre le dijo, tú y yo nunca vamos a viajar juntos, porque si algo me pasa, tú vas a ver por mi familia. Y ese sábado, antes del 4 de noviembre, estuvieron aquí, en la mesa de ahí, festejando el cumpleaños de Daisy, la esposa de Arcadio. Cuando yo veo en la televisión que había pasado eso, yo dije, por favor, que no sea muriño. Y fue, fue Juan Carlos. Yo me lleno, me exito, me exalto. Eso sí, hasta Alejandro Fernández, El Potrillo y Luis Miguel han ido a iluminar con su presencia este lugar. Él le ha estado dos o tres veces aquí en el canto. Un tipazo, ¿eh? Entonces, aparte, la gente se acercaba y le pedía autógrafo. No, aquí la gente respeta mucho al artista que viene y con poco se acercan. Pero con él es uno de los que se acercan, con Doña Silvia Pinal. Y Luis Miguel. Que es una institución. Luis Miguel llegó con Rafa Herrería al canto de Acapulco. Iba con una mesa como de 20 personas, con Araceli Arámbula y Andrés García. Y estuvo ahí muy contento. Dicen mucha gente que los hombres nunca lloran. Las bellas no podían faltar. Pues las artistas, todas. ¿Quién quieres? Mariana Ceoane. Ana Bárbara. Ana Bárbara. Tipaza. Ninel Conde. Ha festejado aquí sus cumpleaños y todo. Porque te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. Algunos famosos solo prefieren escuchar y no cantar. Es muy curioso porque realmente, como artista piensas, lo que menos quieres es cantar. Sin embargo, se suben a cantar y felices. Pate y Navidad. Bueno, Pate y Navidad llora cada vez que canta Urge. Y la gente le pide Urge, Urge. Y canta dos o tres canciones y acaba hincada en el escenario y llora. De verdad. Ahora que ya tiene novio dice, pues ya no me sale. Pero sí le sale. Sí le sale impresionante. Llorando fuego y sabes que eres la princesa. El El Canto encierra muchas historias de vida. Fíjate que El Canto ha sido una historia de vida súper importante. Y aquí han venido artistas que me dicen, oye, está mi foto con mi exmujer. Le digo, ¿quieres que la quite? Pero El Canto es una historia de vida. Y tú con esa mujer tuviste una historia de vida. La quitamos. En este lugar hemos vivido todo. Nosotros hace 15 años teníamos papá y mamá. Aquí nos quedamos sin papá y sin mamá. Y el día que mi papá falleció, él me dijo, nos vamos y el canto a trabajar. Pero no todo es glamour. También ayudan a los que más lo necesitan. También hace mucha labor social. Entonces, ellos vienen los días de la labor social. Por ejemplo, tenemos cuatro años haciendo el Teletón. Donde hemos reunido entre 800 y 900 mil pesos para el Teletón. Y lo hacemos con todo el cariño del mundo para los niños. Tenemos Make a Wish, que es una asociación que hace una sonrisa. Tiene una sonrisa. Y son niñitos con cáncer terminal. Y quieren ser artistas o quieren conocer a un artista. Entonces, nosotros localizamos al artista que quieren conocer. Vienen aquí en el escenario. Les damos a los niños hot dogs y papás. Y los niños cantan con su artista y se sienten importantes. Para mujeres en TBC, Norbert Campos. Pues ahí está. Muchos famosos también se han ido a echar su palomazo. Y bueno, me parece una excelente opción, de verdad. Si viene a visitarnos aquí al Distrito Federal o si nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué no vamos a darnos una vuelta por el canto a echarnos un palomazo? Y bueno, les recuerdo que se comunique con nosotros al 0800-838-2450. Si nos habla del interior de la República o también del otro lado de la frontera. Para mandarnos sus saludos, aquí los vamos a dar en vivo. Y todo lo que nos quiera comunicar nosotros encantados de la vida de recibir todos sus mensajitos. Vía Facebook, vía teléfono, lo que sea. Continuamos aquí. Vámonos a un corte.